¡Acompáñanos de lunes a viernes, junto a Laruchan y Bacros! ¡Qué buen nombre! Parece que venía con la marraqueta bajo el brazo. Podría sacarlo de viejo sabroso, creo que esa parte no me gustó mucho. En nuestro podcast dedicado 100% al mundo eSports. Rogue, digamos, tiene el camino libre para poder enfrentar a uno de los grandes, que es G2. Toda la actualidad. El cuarto aniversario de lo que fue la franquicia de PUBG. Polémicas. En resumen, si queréis saltar aquí, es que eso es un estafado. Con arreglos de partida. Y resultados de las ligas más importantes de los deportes electrónicos. Pero Mad Lions se corona y clasifica. ¡Cero lag! ¿Qué más rebelde que los eSports? De lunes a viernes, 18.30 horas. Solo por ETC.